Bienvenido Géminis, en relación al amor, las mujeres de Géminis, en relación al amor, uy, le marca protección divina, aunque están tristes y nostálgicas en relación al amor, no saben cómo hacer, qué cosa decir, qué cosa inventar o qué cosa mentir, en relación, porque les veo mucha tristeza, muchas lágrimas, las mujeres de Géminis como que las cosas no se dan como ellas quisieran, las que están casadas les veo lágrimas y no saben si hacer algún ritual, algún trabajo o una magia para que las cosas en relación al amor se den, las que están solteras están pero tristes, llorando, nostálgicas, y también pensando en qué opción hacer para poder retomar la relación a nivel sentimental, y algunas que están llorando porque todavía no han logrado el objetivo querido, que es el compromiso del matrimonio, el hombre de Géminis en relación al amor lo veo con luchas y sacrificios muy intuitivo, muy esto, muy vehemente en lo que quiere en relación al amor, pero está muy radical en relación a cortar, va a ser corte, yo diría que que estuviera vigilante, pendiente y no se haga problema, porque de una cosa pequeña se va a hacer un problemón grande, los hombres de Géminis, los que están solteros, pues con luchas y sacrificios, están de mentes a hacer de una cosa pequeña un problema grande, así que tienen que evitarlo, vamos a ver en la parte de lo que tiene que ver con el trabajo, si el panorama mejora, yo les diría y les sugiero en todos los aspectos de su vida que sean herméticos, miren, observen y callen, porque hay una tendencia que una cosa pequeña se hace grande y se pueden hacer problemas, y después para poder resolverlos pueden complicarlo más, ya sea en el amor y también en el trabajo y en su casa, entonces se les sugiere que en la parte, van a trabajar, pero herméticos y con preocupaciones y problemas de casa, y una tendencia a buscar soluciones, pero tienen que sobre todo manejar la comunicación, cómo digas y cómo hables las cosas, si lo hablas en buenos términos, de hecho que vas a resolver las cosas, pero si vas a tener todo altaner y problemático, obviamente pues una cosa pequeña se agrava cada vez más, entonces hay una tendencia a nuevos inicios, a mejoras, pero controla tus impulsos y cómo digas las cosas, cómo te expresas, en la parte económica para la gente de Géminis, pues veo división, hay protección divina, a pesar de que hay soluciones económicas, pero no mucho, de lo que tú esperas es el 50%, no el 100%, pero hay una protección divina, una persona, ustedes son personas muy intuitivas, y las soluciones económicas se van a dar, pero en un 50%, ¿ok? Tienen buena experiencia, y se va a convertir por intermedio de un hombre, ¿ok? En lo que tiene que ver con la salud, ustedes están, pero muy tensos, muy tristes, hay mucha depresión, hay mucha inestabilidad, y veo problemas en los riñones, aunque hay protección divina, porque veo que las cosas se van a ir resolviendo, tienen que controlar ese lado, más que sobre todo la depresión, sus celos, la inseguridad, y sobre todo manejar la comunidad, suerte Géminis.